Y aquí lo tenemos a Jocelyn Jardillo, es de Gito, tiene menos 16 años y está ya bailando salsa urbana. Si te gusta, dale un like en el Facebook. Oye negro, vos sabes, vos sabes, vos sabes. Es que los negros están de moda, es que los negros están de moda. Es que los negros están de moda, es que los negros están de moda. Pegando, gozando, bailando, brincando, pegando, gozando, bailando, brincando. Ese color es el que lleva mi sabor, después de todo esto no hay nada mejor. África, África son mis raíces, varios de los países quise y no quise. Es que dicen que estamos de moda. Pegando, gozando, bailando, brincando, pegando, gozando. Es que los negros están de moda, pegando, gozando, bailando, brincando. Me identifica el sabor al llegar donde sea. También como muevo de rico las caderas. A ella le gusta con pinche y más el gorrinche. Movete que vos misma me lo pedís. Es más, si no quieres pues me la pagas. Es más, a mi raza no la deshonras. Sonras, sabor, sabor, es lo que pide tu cuerpo. Sabor, sabor, mira ya los movimientos. Sabor, sabor, hay lo que más quieres. Sabor, sabor, estamos de moda y que... Es lo que hay. Bye, bye, bye.